¿Quién dijo que Chávez murió? ¿Quién dijo que Chávez no está aquí? Aquí está Chávez, aquí está Chávez en los ojos de aquella niña Aquí está Chávez en esta manifestación hermosa de esta plaza recuperada Aquí está Chávez en las banderas de los colectivos revolucionarios Aquí está Chávez, lo veo, lo veo en la misión vivienda Veo a Chávez en esa bandera del Che Guevara Aquí está Chávez en nuestra alegría, en nuestra esperanza, en nuestra pasión En nuestra convicción revolucionaria ¡Chávez vive carajo! Nos vamos con este tema que se llama caravana Y precisamente lo dejamos al final Porque es un tema que habla de una caravana fúnebre Pero que termina en alegría Porque las pasiones que nos mueven a los revolucionarios son las pasiones sublimes El amor, la solidaridad, la ternura, la poesía Dejémosle a ellos el odio Dejémosle a ellos el egoísmo ¡No ser como ellos! ¡No ser como ellos! ¡Chávez vive carajo! Vinimos en una caravana de amor Con el maletín de Chávez Con el bolso de Chávez Todo el mundo que se toca su jornada en su mochila Y hace la revolución carajo Con sus labios brillan mucho más que el sol Reina del mismo color Reina del mismo color ¡Iri, re, re, re! Con sus labios brillan mucho más que el sol Reina del mismo color Reina del mismo color Y el que no brinca se dirá aquí Se irá la caravana, contigo se van las flores Hay amor, por mí no llores Iré, 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 se irá la caravana Contigo se van las flores Hay amor, por mí no llores Muchacho no beba tanto, mira que hay mucho que hacer Ojalá y la policía se los lleve de una vez Yo estudié para cinco años, con los paros fueron diez Soy graduado, desempleado y ahora manejo ruta 3 Ay, chiringo amigo mío, que no se calle tu canto Que caerón está bailando tu navegada al borde del río De la mano va la chana, con sanatorio paseando Por la calle Barrio Nuevo, donde a Panchita quisiste tanto Se irá la caravana, contigo se van las flores Hay amor, por mí no llores Iré, 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 se irá la caravana Contigo se van las flores Hay amor, por mí no llores Por la calle Bachirino Con sus cuatro y encantando Y doy pico los devotos que a su lado están bailando A Diosito me diría Haber yo nacido un santo, compadre Que viva Maracaibo ¡Muohuohuah! ¡Muohuohuah! ¡Besos! ¡Besos! ¡Besos ya chaves! ¡Ya chaves! ¡La lucha sigue! ¡Ya se mueve! ¡Mira multa mato! ¡Mira multa mato! ¡Mira multa mato! ¡Ya se mueve a la baja! ¡Porque la revolución nunca va a ir! ¡Chaves vive! ¡Mira multa mato! ¡Chaves vive! ¡Maduro es su convive! ¡Maduro es su convive! ¡Maduro es su convive! ¡Yo quiero dedicarle a esta canción! ¡Chaves vive en los ojos y la esperanza de esta niña! ¡Chaves vive nuestra esperanza! ¡Chaves vive nuestra unión! ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Unidad revolucionaria! ¡Se los quiero dedicar! ¡A las madres revolucionarias insurgentes! ¡Rebeldes! ¡A la mujer venezolana! ¡A las Manuela Sáez! ¡A las Luisa Cáceres de Arismendi! ¡Vive Andинки! ¡Mira村 Sáez! ¡Viva Juárez! ¡De Puerto Ordó! ¡Acompañando a Chaves! ¡Viva Juárez! 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 A los revolucionarios y a los revolucionarios, a ellos, a Dios es un canto al llanto, y con el llanto, y con el llanto nace un hijo, y con el llanto despacito voy llorando al divino niño, y es que llorando te veo, hombre, llorando te veo, mujer, niños, indigentes, homosexuales excluidos del capitalismo, por ustedes, cantamos, luchamos. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Ay amor, por mí no llores Iré, iré, iré y seguirá la caravana Contigo se van las flores Ay amor, por mí no llores Independencia y patria socialista Viviremos y... Viviremos y... Viviremos y... Viviremos y... Que Dios y Chávez y Bonívar los bendiga Ustedes son la guerrilla folclórica Gracias Gracias